Sin duda alguna, a todos nos encanta ser escuchados. Cuando alguien nos escucha con atención nos sentimos importantes, nos sentimos aceptados y queridos. Escuchar es una delicada forma de amar. Hoy me gustaría compartirte 5 consejos prácticos de cómo escuchar correctamente. Número 1. Respetar los sentimientos de quien está hablando. Cuando alguien te está contando algo, es importante identificar los sentimientos que te está compartiendo y al identificarlos no pretender invalidarlos. Si no logras bien identificar los sentimientos del otro, pueden ayudarte preguntas como ¿Cómo te sentiste ante eso? ¿Por qué crees que reaccionaste así? No ayudan para nada frases como no te sientas así, no pasa nada. Eso no abona nada a la conversación. Recuerda, cuando alguien está abriendo su corazón, te está mostrando su sentir, te está mostrando su vivencia, su experiencia. No te toca a ti decirle cómo debe sentirse. Respeta los sentimientos de quien habla. Número 2. Buscar contacto visual. Una forma específica de mostrar interés en una conversación es manteniendo el contacto visual. Así, la otra persona sabrá que la estás escuchando. Justamente para lograr esto, pues hay que evitar distracciones, manteniendo una postura de interés, evitando, por ejemplo, cruzar los brazos, estar mirando el celular, etc. Mirar a los ojos a alguien es mostrarle sin palabras que lo que te está diciendo es importante. Número 3. No interrumpir al otro mientras está hablando. Si la otra persona está abriendo su corazón, no le quites ese momento y ese espacio que necesita para hacerlo. Cuando interrumpes al otro, estás dando a entender que lo tuyo es más importante que lo que te está diciendo o que no te interesa en lo absoluto escucharlo. O más triste aún que cuando interrumpes, tomes tú el control de la conversación y la desvíes a contar tu propia experiencia. Escuchar con atención implica esperar tu turno para hablar y permitir que el otro comparta los detalles que quieras. Número 4. Resume o repite lo que acabas de oír. Cuando en una conversación repites una frase que el otro ha dicho, estás mostrando que sigues el hilo de la conversación y que te interesa, por supuesto, lo que está diciendo. Ayuda mucho, por ejemplo, mencionar detalles de una conversación anterior. Así el otro sabrá que le prestaste atención y que le diste importancia a lo que te dijo. Repetir lo que el otro dice no implica, por supuesto, estar de acuerdo, sino más bien muestra que estás escuchando activamente. En este punto también ayuda mucho a hacer preguntas como qué, cuándo, dónde sucedió, quién, cómo, etc. Preguntas para que el otro pueda ampliar la información que te está diciendo. Quinto punto importantísimo. Resiste la tentación de dar consejos. Cuando alguien abre su corazón no siempre está buscando que le des consejos. Más bien anhela un oído a atento que lo escuche. Por supuesto, hay que dar consejos, pero es mejor hacerlo si el otro lo está pidiendo. Hay que evitar la tentación de tener receta para todo. Por ejemplo, si alguien te cuenta de su enfermedad, quizá no está buscando que le recomiendes un medicamento, sino más bien busca desahogarse y ser escuchado. Si te fijas, escuchar no es algo meramente pasivo. Se trata de estar presente activamente para el otro, estar atento y acompañarlo. Y recuerda, tenemos dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Tome en cuenta estos consejos. Vive con sabiduría.